Carnaval, carnaval Carnaval 3 En el balneario de Tortugas Porque vuelve El palo que te merece Si, vamos a la tradicional fiesta del palo En la mejor playa del norte Tortugas Este sábado 25 25 de febrero Chegan por primera vez desde Chimbote La orquesta sensación del momento Queja, en la orquesta Te echo de menos corazón Con sus ex voces emblemáticas del Grupo 5 Lucho en Cuellar ¿Quién cura el corazón? ¿Quién no cura? ¿Y qué más? La Valentina, la Valentina del cojetivo Ahora con la animación del Lorito El ex de las grandes orquestas Y junto a ellos llega desde Chiclayo La más aclamada por su público Racha las cantinas lindas Y orquesta Gachuda, gachuda tenida Si, todo el estilo y calidad De la diosa de la cumbia Lindas y orquesta Cantando sus mejores éxitos ¡Volvídame! Este sábado 25 25 de febrero Desde las 11 de la mañana En el Balneario de Tortugas En la animación La diosa Melisa Loza De América Televisión ¡Vamos a la fiesta del palo! En el Balneario de Tortugas Este sábado 25 de febrero ¡Gratis, gratis, gratis!